Este miércoles el gobierno del estado entregó 270 apoyos de mil pesos a igual número de adultos mayores. Las historias detrás de estos apoyos son difíciles, como el de la señora Piedad Solís. A pesar de haber trabajado toda su vida, la señora Piedad Solís ahora no tiene ningún ingreso, solo come de lo que le queda de sus nietos. No, yo no me pago nada, 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 más que nada más por cuidarle a los niños, de lo que comen los niños como yo. Que los hijos se olviden de sus padres es una situación común, así lo hace ver el secretario de Desarrollo Social del estado, Pablo Alejo López Núñez. Tiene que tener conciencia de que siempre tenemos que estar atentos de nuestros abuelos, de los adultos mayores y desde luego que hay una corresponsabilidad. Se olvidan los hijos de sus padres, es frecuente que sucede. Para Unirradio Informa, reportó Israel Ibarra.